Madre mía, esta sesión se puede llamar la gran turra de la lógica y la programación. Afortunadamente solo hay 24 personas conectadas, no estamos causando un gran daño cerebral. Bueno, voy a compartir, ¿no? Vale. Bien, he perdido el... Aquí está, compartir pantalla. Bueno. Ah, ¿puedo compartir desktop o ventanas? Bueno, voy a compartir el desktop. Espero que no pase nada. Nada demasiado grave. Vale, entonces, lamentándolo mucho, mi charla también va de lógica. No sé cómo llamarla y tampoco se envié el título y llamé lenguaje, lógica y código. Y, bueno, pues un poco el motivo de hablar de la lógica no es que me haya puesto de acuerdo con ninguno de los otros conferenciantes, sino tiene que ver, bueno, pues tiene que ver con una cosa un poco rara, si queréis. Cuando los chicos de la CEM se pusieron en contacto conmigo para pedirme que diera una charla, la verdad es que me pidieron un momento, me lo pidieron para la anterior sesión de profesores, y me pidieron un momento un poco pico de trabajo y pasé de ellos como de miedo, no contesté al mensaje siquiera. Pero me quedé con un rumrum de decir, joder, si me vuelven a pedir tengo que tener algún tema preparado. Entonces, empecé a pensar en varios temas y, bueno, siempre tengo una serie de temas un poco ahí abiertos, que digo, a ver si alguna vez doy una charla de esto y tal y cual. Y de repente llegó un mensaje diciéndonos que iba a haber un funeral por un profesor de la facultad que murió hace un año y que era amigo mío y hoy estuve echando las cuentas y he podido almorzar como 3.000 veces con él entre 1991 y 2001, porque íbamos a comer todos los días, salíamos fuera de la escuela. Y entonces dije, bueno, pues mira, no me suele gustar dar charlas sobre temas en los que trabajo, me gusta más ir por biografías de gente rara y cosas de estas, pero un poco sí que me orientó hacia lo de la lógica. Entonces, me puse un poco a pensar en qué temas podemos hacer, porque, como sabéis, Paco Buna era profesor de lógica y también fue coordinador de un máster europeo que tuvimos en una red de lógica computacional, temas de programación lógica, programación declarativa, expedicaciones y una serie de temas en los que él y yo trabajábamos y me orientó un poco por ahí. Entonces, una de las primeras cosas que se me ocurrió fue decir, pues mira, se cumplen 100 años de la lógica combinatoria. Y entonces dije, bueno, pues podemos hacer lo siguiente, podemos utilizar este libro donde se demuestra el teorema de Gödel con lógica combinatoria. Por cierto, este señor de aquí, Manolo comentaba que no sabía quién era el pollo ese de la barbita y las cejas raras. Bueno, este señor era doctorando de Hilbert, así que es una opción que el que aparecía en el cómic fuera Moses Schoenfinkel. Pero luego me acordé de que Paco Bueno había sido, entre otras cosas, traductor de este otro libro, Razón, dulce razón, donde se hace un panorama sobre los razonamientos lógicos y se utilizan como ejemplos pues las falacias en las que caen muchas veces políticos y las tertulias y todas estas cosas. Entonces dije, bueno, pues fantástico, voy a dar una charla sobre falacias lógicas. En el último momento decidí cambiar de tema afortunadamente, así que no voy a pisar, sobre todo porque las dos primeras charlas han sido excelentes, así que no va a ir por ahí. Y finalmente lo que voy a hacer es hablar un poquito de la relación entre la lógica y el lenguaje natural y cómo a veces esas discordancias o disonancias entre el lenguaje que hablamos y el lenguaje de la lógica han servido para que ciertos matemáticos investiguen e inventen nuevas lógicas, lógicas que podemos llamar lógicas no clásicas, lógicas subestructurales, y que aunque pueden parecer cosas muy raras, están realmente relacionadas con todo lo que hacemos. Entonces esta es un poco la única transparencia en serio, en honor a Paco, y a partir de ahora, ya digo, va a ser un puto desastre de charla, un batiburrillo de chascarrillos de lógica y fórmulas. O sea, prácticamente todas las transparencias van a tener una fórmula. Así que como decía Stephen Hawking, cada fórmula que aparece reduce la audiencia por la mitad. Había 24 personas conectadas, así que supongo que cuando termine la charla no habrá nadie conectado o quizá media persona, así que aprovecho para despedirme por adelantado. Bien, vamos a empezar por aquí. Como digo, voy a hacer un montón de chascarrillos lógicos y os advierto que los chistes de lógica son muy malos. Para establecer el nivel medio del chiste de lógica, os voy a contar uno que tiene que ver con la regla de doble negación. La regla de doble negación la tienes aquí, no, no, pero implica P. Pues esto, para alguien que sepa lógica formal, pues no le sorprende. Entonces el chiste, que yo creo que lo escuché por primera vez cuando estaba estudiando esta carrera, era algo así como llega un profesor de lógica al aula y dice, Observen que dos negaciones afirman, pero dos afirmaciones no niegan. Entonces alguien al fondo del aula dice, sí, sí. Bien, pues este es el nivel de los chistes, lo advierto. Bien, nono P implica P. Esto para nosotros es normal, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Pues como ya os ha contado Manolo en su hiper mega spoiler de charla, a finales del siglo XIX de alguna manera se vivía el apoteosis de la creencia en que se iba a poder completar el edificio cuyos cimientos había puesto este señor de aquí, que es Gottfried Wilhelm von Leibniz, el padre, poco padre de la lógica, de la filosofía, de las matemáticas, del cálculo infinitesimal y de muchas otras cosas, el cual una de las ideas, digamos, driving ideas que tenía era esta idea casi teológica de si podía existir un lenguaje en el cual uno no pudiera hacer falsos argumentos. El lenguaje, un lenguaje que sirviera para la teología, para las leyes y para todas estas cosas, ¿no? De alguna manera la propia sintaxis del lenguaje te prohibiera hacer falsos juicios, ¿no? Es decir, mentiras. Y todo esto pues fue avanzando en los siguientes siglos hasta llegar a este apoteosis de la formalización de las matemáticas, todo este globo que, como os ha explicado Manolo, pues al final pincha por el hecho de que cuando introducimos la aritmética y ciertos modelos infinitos no hay manera en general de decidir si algo es cierto o no es cierto. Pero mientras no metemos modelos de verdad infinitos, nosotros vivimos en un mundo donde sí podemos hacer asignaciones de valores de verdad y entonces podemos decir que si utilizamos la regla de un sistema deductivo todo lo que derivamos es consistente lógicamente y sería este primer lema de aquí. Es decir, si tú eres capaz de derivar una fórmula con las reglas de la lógica, pues entonces eso quiere decir que esto es, en este caso, es una tautología. Si lo derivas a partir de ninguna premisa, entonces esto tiene que ser lógicamente válido, ¿vale? O sea, que esto serían deducciones y esto sería como tablas de verdad. Lo contrario, esto sería, digamos, la regla de corrección de la lógica y esta sería la regla de completitud de la lógica. Es saber si todo aquello cuya tabla de verdad da una tautología, pues tú lo puedes derivar a partir de unas reglas deductivas, ¿vale? Y si tienes las dos cosas, entonces es como de puta madre. Este es el sueño húmedo de Hilbert y de Leibniz, ¿no? Que sería la equivalencia entre la consecuencia lógica y la deducibilidad. Bien. Esto se cumple para muchas lógicas. Para la lógica proposicional en particular, pues todos sabemos que es más fácil trabajar con tablas de verdad porque es equivalente a la deducción y, por tanto, pues puedes hacer estas cosas, ¿no? Entonces, en el caso concreto que teníamos de si nonop implicaba p, pues si tiramos por el lado de la consecuencia lógica, hacemos la tabla de verdad y efectivamente aplicamos la tabla de verdad, que supongo que a estas alturas, después de lo que se ha explicado Miguel y Manolo, todos tenemos en la cabeza la tabla de verdad de la implicación, pues sale que sí. Esto está autológico. Si queremos ir por el otro lado, por el lado de la deducción, pues tenemos que escoger un sistema deductivo. En la época de Hilbert y de Frege eran espantosos, pero llegó un señor que dijo vamos a hacer esto que sea más entendible y supongo que a vosotros os habrán contado deducción natural, aún así la cosa puede dar un poquito de miedo y en la deducción natural hay una serie de axiomas que básicamente dicen a partir de una premisa se le lleva esa propia premisa y después van con reglas de introducción y de eliminación. Entonces aquí vemos una posible demostración de que no no P implica P. ¿Qué cuestión aquí? Bueno, pues que hay un axioma curioso por aquí y que volveremos a ver que es el de tercio excluso, que es que estamos suponiendo, necesitamos para demostrar que no no P implica P, que o bien P o bien no P. Entonces el resto va más o menos bien, lo que hemos hecho es suponer no no P y llegar a la conclusión de que si no no P, entonces P. Y entonces eliminamos esta suposición y demostramos esta implicación con la regla de introducción de la implicación a partir del supuesto que hemos etiquetado como A. ¿Y cómo conseguimos demostrar P? Bueno, pues la regla de la dirección es por casos, si P tenemos P y si no P, vamos a ver que no P y no no P es una contradicción y aparte de una contradicción puedes demostrar lo que quieras, ¿vale? CQ es ex contradicciones quodlibet. Hacemos una introducción de la disyunción, una eliminación, perdón, de la disyunción y pim, pam, y lo tenemos. Fácil. Bueno, fácil. Fácil para el que sabe. Ok, entonces este es el edificio de la lógica clásica. Siempre hay gente con ganas de dar por saco y como os ha explicado Manolo, algo de razón tenían esos que querían dar por saco. En concreto había unos señores que no les gustaba que las cosas tuvieran que ser necesariamente ciertas o falsas porque eso, estos pollos que podemos llamar lógicos tiquismiquis pero que realmente se llaman lógicos constructivistas o lógicos intuicionistas, eso, las cosas eran ciertas o eran falsas cuando habías dado una construcción, una demostración constructiva de ello. Estos ya se olían la tostada de que a lo mejor había cosas que no se podían demostrar en matemáticas ni ciertas ni falsas y tenían razón. Entonces, esta regla del tercio exclusor no les gustaba y dijeron, esta nos la queremos cargar, ¿vale? Así que si me quieres demostrar algo, me lo demuestras sin utilizar esto. Esta es tabú, regla tabú. Y esto lleva a lo que se llama la lógica intuicionista, ¿vale? La lógica intuicionista está bien desde un punto de vista, o sea, desde el punto de vista este está bien. Es decir, todo lo que tú derivas es cierto, pero al revés no se cumple. No todo lo que es cierto desde el punto de vista de una tabla de verdad lo puedes derivar, te faltan cosas. Entonces, si no tienes starting to end up, tú no puedes demostrar negación doble y al revés. O sea que lo de la negación doble no es cierto en la lógica intuicionista. No es cierto que a partir de non o p tú puedas demostrar p. Entonces, voy a coger, para que veáis un poco la relación que esto, que esto puede parecer una cosa que solamente afecta a matemáticos y que no tiene ninguna relación con la informática, pues os voy a contar una pequeña historia, una pequeña dedicación que hay aquí. La lógica implicativa... Vamos a coger el fragmento más pequeño posible de la lógica intuicionista. Es decir, vamos a olvidarnos de la negación, de la conjunción y de la disyunción. Y nos vamos a quedar exclusivamente con la implicación. Así que solamente vamos a tener axiomas, supuestos, introducción de la implicación y eliminación de la implicación. Entonces, con eso se puede todavía demostrar cosas. Por ejemplo, esto, que implica q, implica todo esto de aquí, sigue siendo derivable después de habernos cargado todo lo demás. Y se cumple que todo lo que uno puede demostrar aquí, efectivamente, desde el punto de vista de las tablas de verdad, es verdad. Funciona. Pero al revés, no. Al revés, puede ocurrir que hay fórmulas, como esta, esto se llama la ley de Peirce, que es cierta si haces la tabla de verdad, pero la gente se preguntaba si podría ser demostrada en la lógica implicativa intuicionista. La respuesta es no, no se puede demostrar. Pero no tener la posibilidad de darse cuenta de eso con tablas de verdad es una cosa que le chirriaba a mucha gente. Entonces, dos cosas que voy a comentar y que obviamente no voy a desarrollar aquí. Por una parte, ¿se pueden construir tablas de verdad especiales para este tipo de lógica en las que se recupere la equivalencia entre consecuencia lógica y deducibilidad? La respuesta es sí. Y la respuesta a este problema la encontró un chico de 17 años que vivía en Nueva York, que se llama Saul Kripke, y que era un chico aburrido o autista o lo que fuera y en lugar de estar jugando con sus compañeros iba a la biblioteca y empezó a leer cosas, descubrió la lógica intuicionista y descubrió una cosa que se llaman los modelos de mundos posibles. Básicamente, no solamente hay un valor de verdad cierto y otro falso, sino que las cosas pueden no ser ciertas ahora y ser ciertas más adelante en el tiempo. Y entonces se crean unas tablas de verdad con estos mundos de burbujas y es una cosa como fantástica y al final esto ha influido mucho en los sistemas de verificación por lógicas temporales, lógicas modales, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, cosa que abro ahí, buscadlo al que le interese y es una cosa apasionante. Y otra derivada que tiene este problema de saber qué fórmulas que son ciertas según una tabla de verdad tradicional pueden ser demostradas en la lógica implicativa intuicionista, sucedió a muchos kilómetros de distancia en el Reino Unido cuando alguien descubrió que había una relación entre los tipos de lambda cálculo simple y la lógica implicativa intuicionista. En la anterior sesión, el anterior capítulo de charlas, relámpago de profesores, Ángel Erranzo os contó alguna cosa sobre la historia del cálculo lambda. Como sabéis, el cálculo lambda fue un invento, quizá un descubrimiento de Alonso Church, que fue el director de tesis de Alonso Church. Entonces, el cálculo lambda se inventó realmente para todas estas movidas de encontrar un fundamento a las matemáticas, un fundamento lógico en el cual tú no pudieras programar paradojas. Church descubrió que sí se podían programar las paradojas y posteriormente descubrió que se podría arreglar el tema de las paradojas introduciendo un sistema de tipos. Con lo cual, eso quiere decir que de alguna manera en los años 30 Church y Turing no solo inventaron la informática sino también inventaron los sistemas de tipos a pesar de que no tenían lenguajes de programación propiamente dicho. Aunque el lambda cálculo es un lenguaje de programación. Bien. Entonces, esta cosa se llama Isomorfismo de Corey Howard por Haskell-Corey. lo que viene a decir es que esta fórmula de aquí perdón, esta demostración tan tocha de esta fórmula de aquí yo la puedo compactar en una forma en la que solo lleve cuenta de las reglas que he aplicado y de los supuestos A, B y C que he aplicado y en qué orden y la puedo compactar en esto. Es decir, este tocho de aquí es igual a lambda A, lambda B, lambda C, B aplicado a A aplicado a C. Es decir, esta demostración de esta fórmula equivale a un programa que implementa la función composición y cuyo tipo es este. ¿Vale? Entonces, esto abre otro universo también alucinante en la informática donde básicamente tú puedes coger una lógica intuicionista y a partir de esa lógica de derivar un lenguaje de programación con unas propiedades muy interesantes. Hoy en día, por ejemplo, hay sistemas de verificación como puede ser Koch basado en el cálculo de construcciones inductivas que se utiliza muchísimo en teoría de lenguajes de programación y que está basado exactamente en esta idea que nunca habríamos descubierto si a alguien no se le hubiera ocurrido hacer la lógica intuicionista. Bien, lógicas no clásicas. Por lo que he contado, pues puede parecer un tema súper frightening, súper intimidador. Bueno, esta pequeña transparencia es simplemente para deciros que vosotros todos los días cuando programáis en Java y esta va a ser la única conexión con la tercera charla realmente estáis utilizando lógicas no clásicas aunque no lo no lo mencionéis o no presumáis de ello. Mi siguiente fórmula aquí es esta que dice que la conjunción y la disyunción son conmutativas. Todos asumimos que en la lógica clásica son conmutativas la conjunción y la disyunción. Vale, y también y esto ya es más dudoso más o menos asumimos que este operador en Java se corresponde con la conjunción y este operador en Java se corresponde con la disyunción. Pero ¿son conmutativos estos operadores? Obviamente no. no son conmutativos y constantemente los estamos utilizando de una manera en la que sabemos que no son conmutativos. Escribimos este código es porque sabemos que esta parte tiene que ir a la izquierda de esta porque si la cola es vacía y esto da una excepción no puedo evaluar el resto. ¿Ok? Entonces yo sé que este operador no es conmutativo y ¿cómo puedo formalizar esa noción? Pues obviamente utilizando una lógica trivaluada que es una forma muy sencilla de extender la lógica clásica a un territorio no clásico. En lugar de dos valores 2x2, 4 tengo tres valores 3x3, 9 cierto, falso y fallo. ¿Vale? Y la no conmutatividad está aquí y esta es la parte que nos interesa. Si la primera parte es falsa y la segunda falla el resultado no es fallo es falso y eso es lo que me permite irme por el lado else cuando la cola es vacía. ¿Vale? Así que todos usamos lógicas no clásicas están escondidas en nuestro uso cotidiano del lenguaje y solo hay que descubrirlas. En este caso si hubiera un compilado optimizante que reordenara cosas debería ser consciente de eso. Es decir, aquí tú puedes cambiar el orden de las cosas que aparecen en una conjunción solamente si sabes que no van a fallar. Ok, bueno. Volvamos a lógicas rarunas inventadas por gente todavía más rara. Esto es lo que podríamos llamar digamos que la lógica clásica y la lógica intucionista es la lógica digamos del todo gratis. Logic of free drinks. Voy a explicar un poco de qué va esto. Esto que he puesto aquí si lo veis os parecerá una cosa razonable no hay ninguna falacia si P implica Q y P implica R entonces P implica Q y R. Esto se puede mostrar en lógica clásica y se puede mostrar en lógica y en una lógica intuicionista con conjunciones. ¿Vale? No voy a poner la demostración completa pero sí voy a poner el lambda cálculo en un lambda término en un cálculo con pares porque yo cuando veo estos tipos enseguida veo el código Haskell que tendría un tipo parecido y a partir de ahí cojo y hago la demostración una función que cogiera un par de funciones de tipo P y Q P flecha Q y P flecha R y un X de tipo P y me devolviera un par formado por la primera componente del par aplicado a X la segunda componente del par aplicado a X sería exactamente isomorfo por la isomorción del carriolo a una demostración de esto ¿Vale? Así que la demostración de esto en forma compacta es esto ya lo queréis y ya Bien Entonces ¿En qué consiste la implicación desde el punto de vista de la deducción natural? Bueno pues como vimos en este ejemplo de aquí consiste en que tú supones una cosa como P implica Q y demuestras todo esto de aquí entonces te cargas este supuesto y has demostrado la implicación de esto va más o menos la cosa ¿No? Entonces en la forma tradicional de utilizar la implicación si suponiendo P consigo demostrar Q he demostrado que P implica Q pero sigo pudiendo utilizar P puedo cancelar ese supuesto o lo puedo volver a utilizar ¿Vale? Esa es la forma tradicional Yo a veces he intentado autorizar esto en la vida real y no me ha funcionado y voy a explicar por qué Desde luego con la lógica no os podéis en general hacer ricos pero si hay alguna ocasión en la que la gente hemos pretendido por lo menos conseguir un donut o una lata de Coca-Cola a partir de la lógica y os voy a contar mi experiencia personal ¿Vale? Un día tenía muchísimo trabajo no había tiempo a comer entonces me bajé rápidamente a la cafetería y dije bueno pues me voy a pillar una lata de Coca-Cola y un donut ¿No? Y entonces la lata de Coca-Cola era un euro y el donut también era un euro y voy a pagar y descubro horrorizado que solo tengo una moneda de un euro y entonces dije ¿Qué hago? Bien no pasa nada Don't Pan utilicemos la lógica entonces fui a hablar con el camarero dije ¿Tiene usted mi idioma? Me dijo que sí él se refirió al español yo me refería a la lógica formal no importa hice un poco de trompa y entonces le enseñé la moneda y le dije si te doy esta moneda ¿Me das una lata de Coca-Cola? Y me dijo sí Luego le pregunté si te doy esta moneda ¿Me das un donut? Y me dijo sí y entonces yo le dije bien toma esta moneda dame una lata de Coca-Cola y un donut y no lo entendió sorprendentemente no entendía se lo tuve que explicar otra vez nada al final no hubo una moneda me tomé la lata de Coca-Cola porque tenía ya la boca seca y entonces entendí que yo no me iba a entender con el gremio de la hostelería en Madrid no me iba a entender entonces yo había aplicado perfectamente esto y el pollo pues seguía sin entenderlo entonces esto le ha pasado a muchísimos lógicos ¿vale? Tanto que hubo un lógico francés llamamos a Nils Giga que dijo vamos a acabar ya de una vez con esta cuestión porque hay una batalla dialéctica entre camareros y lógicos y entonces inventó lo que se llama la lógica lineal en la lógica lineal hay dos tipos de implicaciones y de hecho hay dos versiones de todas las conectivas lógicas y en concreto en la implicación lineal si tú supones una cosa y lo utilizas para demostrar otra cosa ya no puedes volver a utilizar eso lo has consumido hay como un banco de suposiciones y una vez que utilizas una cosa para demostrar algo ya no puedes replicarlo ¿de acuerdo? entonces el símbolo para la implicación lineal es un chupa chups creo que aparecían también los chupa chups en la charla de Manolo y no sé si era un mensaje que me estaba enviando bien entonces tenemos por un lado la implicación digamos tradicional y la implicación lineal bueno la lógica lineal estuvo muchísimo de moda durante los años 90 del siglo pasado y luego al final se perdió bastante interés no obstante hay una serie de aplicaciones que todavía se siguen utilizando por ejemplo este señor mezcló lo que dice un sistema de Corey Howard que relaciona la lógica implicativa con tipos del lambda cálculo con la lógica lineal y combinando estas dos ideas aparecen unas cosas que se llaman tipos lineales que podéis buscar y hay un artículo de Philip Wodler uno de los impulsores del lenguaje Haskell donde se demuestra que aplicando esta idea de la implicación lineal para la teoría de tipos se pueden obtener tipos con los cuales tú razonas sobre la asignación destructiva de ciertas estructuras de datos básicamente tú puedes hacer un map sobre una secuencia un map lineal y el semap lineal si tiene un tipo lineal significa que esa secuencia la puedes destruir porque la iba a reutilizar de alguna manera el recolector de basura y puedes hacer asignación destructiva de sus elementos este tipo de cuestiones y hay muchos lenguajes de pronunciación que de alguna manera hacen optimizaciones en función de tipos que están relacionados con esta idea de la lógica lineal bien voy a seguir una pequeña incursión en el tema de las implicaciones no me voy a extender mucho porque ya Miguel explicó todas las falacias que hay si uno no se da cuenta de que la implicación es contra variante que mucha gente entiende cuando dices si haces esto obtendrás esto lo entienden como una obligación de hacer la premisa y no al revés cuando realmente hay que ser consciente de que la implicación preimplica a lo que es equivalente es que a la negación de la consecuencia implica la negación de la premisa ¿vale? bien entonces esto siempre se se ha entendido como algo que los lógicos entienden y el resto de la gente que va por la calle no y bueno no voy a decir que Sócrates es mortal pero está el tema de decir todos los mirlos son negros todos los cuervos son negros etc en el pato de X mirlos de X implica negro de X entonces aquí también hay una famosa paradoja una famosa historia que tiene que ver con los ornitólogos de salón ¿vale? los ornitólogos una vez entrevistaron a un ornitólogo y le preguntaron cuál era su día a día el periodista pues pensaba que este pollo salía iba por el campo iba sacando fotos a los árboles y tal y cual y él te dijo no, la verdad es que es una vida muy tranquila porque yo no salgo de mi despacho hago ornitología sin salir de mi despacho y de cómo es eso posible y dice bueno esto es muy sencillo imagínese usted que yo quiero demostrar que todos los mirlos son negros entonces esto es para todo X y una implicación pero como esta implicación es equivalente a decir que todo lo que no es negro no es un mirlo pues entonces yo estoy por mi despacho entonces digo bueno esto es un cubo rollo no es negro y no es un cuervo luego ya he ganado evidencia empírica para hacer un razonamiento inductivo y estoy aplicando el método científico con todas las cosas tengo aquí un ratón no es negro no es un cuervo y sigo aumentando la evidencia ¿de acuerdo? bueno esto se llama la paradoja de Hempel y de alguna manera tiene que ver con cómo nosotros tendemos a ver ciertas verdades basadas en la evidencia de una manera en la cual no podemos aplicar las reglas tradicionales de la lógica ¿vale? porque al darle la vuelta a esa implicación la carga de la evidencia no funciona de la otra manera por cierto este pájaro que tenemos aquí es un mirlo de cabeza blanca que al parecer es relativamente común en la comunidad de Madrid comunidad donde realmente hay una gran variedad de pájaros y pájaras podríamos decir ¿vale? ¿qué relación tiene la paradoja de Hempel con la informática? pues respuesta breve ninguna respuesta menos breve bueno la informática no es una ciencia en el sentido de que esté basada en el método científico pero sí hay algunas actividades en la programación que sí tienen que ver con la recolección de evidencia la más evidente la más obvia sería el testing ¿de acuerdo? cuando uno está haciendo testing hay gente que entiende que el testing es ejecutar muchas veces y ver que las cosas no fallan y recolectar evidencia de que no está fallando realmente el testing tiene éxito cuando encuentras el fallo cuando encuentras el mirlo que no es negro entonces si nosotros tenemos por ejemplo un unit test de una función que tiene una precondición es decir es una función que solo funciona si su input es un número que está que tiene una propiedad muy extraña o que es un string que tiene una propiedad muy extraña su especificación va a ser una implicación si se cumple la pre entonces se cumple esta post entonces si yo lanzo valores aleatorios esa implicación hay muchas probabilidades de que sea cierta simplemente porque falso implica cualquier cosa yo estoy generando valores que no cumplen la pre y yo estoy creyendo que estoy ganando evidencia del funcionamiento de mi programa vale bueno cierro ejemplo y voy a cerrar un poco creo que ya habéis tenido una dosis una dosis excesiva de lógica esta tarde y voy a cerrar un poco hablando de las fronteras un poco del lenguaje natural y la lógica efectivamente el lenguaje natural muchas veces la implicación no se entiende desde el punto de vista de la tabla de verdad tengo aquí esta fórmula de aquí yo en una de esas asignaturas que doy con Manolo en posgrado a veces en la primera clase me toca ver qué alumnos porque es de máster vienen de una universidad donde han recibido un curso de lógica formal y qué alumnos no lo han recibido entonces hago ciertas bromas con ellos para ver si entienden que es una tabla de verdad y si entienden cómo funciona la implicación lógica y terrible entonces una cosa que les digo a veces es bueno no os preocupéis esta asignatura no es complicada si vosotros estudiáis de manera constante y hacéis todas vuestras entregas y me pagáis 100.000 euros no tendréis ningún problema en aprobar entonces evalúo las caras de espanto que hay entre los alumnos y más o menos pillo según el tipo de espanto que tengan quién puede haber tenido más relación con la lógica entonces luego les pongo esto yo digo a ver si yo os digo que si estudiáis aprobaréis os parece bien vale bueno entonces si estudiáis y me paráis 100.000 euros también aprobaréis es una consecuencia lógica de esto y un poco los troleo un poco con este tema y tal y cual en el lenguaje natural que utilizamos todos los días y que lamentablemente es el que utilizamos en Twitter y todos estos sitios efectivamente y esta sería un poco la conclusión sacar el valor lógico el significado real de las expresiones que utilizamos a veces es muy complicado como contaba Miguel con el tema de la estrategia Chewbacca a veces el mensaje no es tanto la literalidad de lo que se dice sino la voluntad de desviar tu ascensión para otro sitio entonces curiosamente hay ciertas frases ciertas sentencias que no cambian esencialmente el significado al negarlas da igual que digas P o que digas no P hay una expresión que se llama no penséis en el elefante da igual ya estáis pensando en el elefante pensar en el elefante y no penséis en el elefante tiene el mismo efecto en el receptor del mensaje entonces vamos a ver que hay algunas vamos a tener todos los miglos son negros que hay contextos en el cual por increíble que parezca decir que todos los miglos son negros no es muy distinto de decir no todos los miglos son negros y entonces voy a voy a citar ahora un pensador del siglo pasado de la era pretwitter un pensador español para aquellos que dicen que no hay contribuciones españolas a la filosofía del lenguaje que se llama Jesús Gil Jesús Gil era un señor que que bueno realmente tiene muchas frases célebres ya digo que es el mayor filósofo del lenguaje de la era pretwitter y tenía frases un poco extremas como esta de mi gran error ha sido tratar a los futbolistas como si fueran seres humanos bueno Jesús Gil fue constructor empresario político y dueño del Atlético de Madrid y finalmente a punto de entrar en la cárcel pues murió o fingió su muerte no se sabe bien entonces esta frase es muy célebre lamento no haber encontrado el audio que es no todos los periodistas son unos hijos de puta esta frase es a mí me parece que es como el culmen de su de su filosofía no si él hubiera dicho todos los periodistas son unos hijos de puta esto no habría llamado la atención porque él lo mínimo que llamaba a los periodistas era carroñeros como digo fue un gran precursor del ambiente digamos de debate que tenemos actualmente y luego un montón de expresiones que no menciono por extremadamente racistas y homófobas que ya digo que si buscáis en internet las encontráis sin embargo al decir no todos los periodistas son unos hijos de puta de alguna manera el no en lugar de negar amplifica el mensaje porque todos entendemos que el mensaje lógico no está capturado por esta fórmula de aquí sino por el hecho de que implícitamente sabemos que él está pensando que la mayoría de los periodistas son unos hijos de puta porque si no no lo diría hay un proceso en el lenguaje natural por el cual nosotros interpretamos en parte por la literalidad de lo que se dice y en parte por adecuar nuestro modelo mental a unas suposiciones sobre el modelo del que emite el mensaje en el caso de la frase que yo hacía de si estudiáis y me pagáis 100.000 euros aprobaréis el receptor del mensaje supone que esta afirmación debe ser relevante porque si no yo no la diría entonces piensa aunque no no tiene motivo digamos lógico para deducirlo que debe haber una cierta obligación en la parte de pagarme 100.000 euros ¿vale? y entonces aquí da igual que aquí haya un no lo relevante es que conociendo a Jesús Gil probablemente lo que nos está diciendo es prácticamente todos los periodistas somos hijos de puta quiero acabar con un poco de digamos de servicio público y quiero que tengáis en cuenta que la lógica os puede servir os puede servir evidentemente para verificar programas os puede servir para conseguir un puesto en Google para muchas cosas pero por ejemplo fijaos siguiendo a Jesús Gil aplicando las teorías del lenguaje de un pensador español la lógica os puede ayudar a ser libres la libertad la verdad os hará libres según Gil la lógica os debería servir para alcanzar la verdad luego por modus ponens la lógica debería ayudaros a ser libres entonces por ejemplo aquí tenemos esta expresión una cosa que nunca debéis hacer es por ejemplo hacer una pancarta que ponga todos los borbones son unos ladrones porque esto puede hacer que vayáis a la cárcel pero si podéis decir no todos los borbones son unos ladrones y si alguien os denuncia pues podéis intentar esgrimir la tabla de verdad y la teoría de modelos para convencer al juez de que en la literalidad vosotros no habéis dicho nada que os puede llevar a la cárcel luego estaría esto sabéis lo que es ACAB sabéis que hay gente que por llevar un bolso que ponía ACAB pues les han aplicado la ley Mordaza una multa de 600 euros no debéis decir no ACAB vale así que bueno pues con esto termino ya digo no sé si la lógica os estará libres pero a lo mejor evita que que vayáis a la cárcel muchas gracias no sé si hay alguien creo que ya sí, sí, sí no, no, no seguimos vivos muchísimas gracias muchísimas gracias Julio por la charla ha sido ha estado muy bien ha estado muy entretenido y me ha gustado un montón y no sé si alguien tiene alguna pregunta para ti aparte bueno delegación de alumnos tengo Twitch aquí ah, vale, vale vale alguien dice que tiene una pregunta a ver con la pregunta ah, que como estoy tan gracioso esa es la pregunta bueno pues no lo sé supongo que que es una forma a ver es una forma de defenderse ¿no? ante la vida vivimos en un mundo muy agresivo ¿no? te levantas por la mañana y ya te han dado dos hostias en cuanto lees el periódico o cualquier cosa entonces cada uno se defiende con lo que puede entonces bueno pues si no eres muy de insultar a la gente pues intentas encontrar sentido humor y ver el lado un poco gracioso a las cosas con las que trabajas bueno chicos sois unos héroes por haberos tragado dos horas de mucha lógica y encima en medio código java o sea sois unos campeones ya sabíamos que el capítulo ACM que tenemos no nos lo merecemos pero habéis tenido una capacidad de aguante considerable estoy muy orgulloso de vosotros muchísimas gracias y bueno si nadie más tiene nada muchas gracias a todos por asistir a la charla al final a los 18 que estamos ahora mismo y nada esperamos veros esperamos veros en otras actividades de ACM hasta luego muchas gracias